Y por supuesto no podemos dejar de tener nuestro segmento cultural en este programa de fin de año, lo vamos a disfrutar. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Ipiales es una pequeña localidad de 75 mil habitantes, paso obligado antes de cruzar la frontera hacia Ecuador, dase para conocer el Santuario de las Lajas. En nuestro próximo programa les presentaremos algo muy especial que encontramos ahí. Pero ahora caminemos por las calles de Ipiales. La plaza principal de la ciudad se encuentra en permanente movimiento, comerciantes, turistas, gente paseando o simplemente descansando. Es domingo. Ipiales tiene muchas denominaciones, ciudad promesa de Nariño, bastión de libertades, reina del altiplano, ciudad de las nubes verdes, la ciudad de los tres volcanes. A pocos minutos de la plaza central, en el corredor ecoturístico, vía el Santuario de las Lajas, se encuentra el Charco, barrio tradicional de Ipiales y lugar donde se dan cita gente propia y turistas, para disfrutar del delicioso plato típico nariñense. El cuy asado, considerado el mejor del sur del país, además el sancocho de gallina criolla y otras maravillas culinarias. Lo que pasa es que mi mamá murió. Ella murió hace nueve años más o menos y de lo que murió ella nos quedamos a cargo, mi hermano y yo. Y cuando su mamá trabajaba, ¿cuántos años trabajó en el negocio de los cuys aquí en Cocha, no? Sí, más o menos unos cuarenta años. ¿Y usted de chiquita aprendió a preparar los cuys? Sí, señora. ¿Cómo se prepara un cuy? ¿Cuál es el proceso para tener estos cuys tan lindos y dorados y crocantes? Primero se los sacrifica, se le degolla aquí, en esta parte, y de ahí si ya se lo pela con agua caliente, se le saca todas las vísceras y luego si ya al fuego. ¿Cuánto tiempo tiene que dorarse un cuy? Depende del tamaño, depende del tamaño. Hay cuys que son más pequeños y se demoran unos cuarenta o cuarenta y cinco minutos. Y así los grandes como estos, más o menos entre una hora, una hora y cuarto. ¿Cuántos cuys preparan cada semana? Yo creo que todo el mundo viene a comer cuyo. Sí, señora. Más o menos en un fin de semana unos ciento cincuenta o doscientos cuys. ¿Y de dónde nomás vienen a comer cuyo aquí en Cocha? De toda parte, del interior y del exterior. ¿Qué se acuerda o sea como anécdota de historia del cuy que se les jugó? No sé, pues, ¿qué anécdota tiene del mundo de los cuys? No, anécdotas no. Pues que me acuerden o ninguna. Pero hay mucha gente que sí, que le gusta mucho el cuy y viene siempre para acá el charco. ¿Y por qué el charco es tan famoso? El cuy es todo, porque incluso vemos que hay un nuevo paciente que se llama Plasticuy. ¿Por qué está famoso aquí acá? Sí, lo que pasa es que aquí, por lo general, este barrio es el único sitio por tradición donde viene el turista a comer el cuy. Es el mejor sitio donde se puede consumir. Hay empasto, hay empasto, hay a la entrada y a la salida de pasto, hay veros, no son iguales. O sea, el cuy es de aquí del charco. ¿El charco o la cocha? No, el charco. El charco. Y además del cuy, ¿qué vende usted en su negocio? Gallina, gallina asada, el sancocho y el consomé. ¿Cómo es el sancocho? El sancocho es de gallina, solo viene con papa, yuca y plata. Ese es el sancocho de acá. ¿Esta es la comida típica de la gallina? Sí, señor. ¿Y en dulces qué tiene? ¿Túlces no venden? No, dulces no. ¿Solamente? No, aquí en el charco solo consigues lo que es cuy y gallina. Y en sopas, consomé y sancocho, del resto no consigues nada más por acá. ¿Cuánto tiempo vive un cuy antes de entrar a la brasa? Más o menos unos seis, ocho meses. ¿Seis, ocho meses? Sí, señora. ¿Usted tiene los, usted cría los cuy y los cuy? No, señora. No, aquí los traen del tamaño ya para sacrificarlos y poderlos preparar. ¿Cómo se llama la forma de asarlos? Porque en el cuy en donde se le mete el cuy se llama cangador. ¿Cómo se llama cangador? No, aquí es el asador. ¿El asador? El asador. ¿Y ese ya totalmente metálico, el chuzo y el asador? Sí, el asador quiere ser el palito normal. Es esta. ¿Y el chuzo? ¿Cuántos cuys hay en cada chuzo? Depende, hay por ejemplo de seis, de cuatro, de diez, ya depende el chuzo. La necesidad que no tenga. ¿Cuándo fue el primer cuy que se comió usted? Ay, no, no sé, los cuantos años no, no sé, ni idea. ¿Y cuántos cuys se ha comido en la vida? Muchos, porque sí me gusta. ¿Qué le diferencia el cuy de la gallina y el cuyo? ¿Qué es el sabor a mí? El sabor de la carne. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que se lo aliña. Y el cuy no, el cuy solo tiene sal, nada más. ¿No tiene algo de sal? Nada, no, solo sal. ¿Y el sabor de la carne? Sí, señor. ¿Y qué recomendaciones da a quienes no les gusta el cuy? ¿Por qué deben comer el cuy? Que lo prueben, que lo prueben para que les guste y sigan consumiendo cuy. Bueno, muchísimas gracias. Venga, escape de la rutina y de los sabores conocidos. Disfrute de un cuy y de caminar por las calles de una ciudad amable. ¿Qué parte del cuy le gusta más? La cabeza. La cabeza. ¿Y por qué? Ah, ahí tiene todo el concentrado del cuy. ¿Y la patina del cuy o bolita? No, sí. A mí me fascina la cabeza, de ahí todo yo como. El Madrigal se ha convertido en una importante reserva ubicada en la ciudad de Loja, en la que investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja desarrollan importantes proyectos de investigación. Nuestra ubicación realmente es privilegiada, permite que los niños estén en contacto directo con la naturaleza y esto nos ha permitido desarrollar proyectos y vincularlos precisamente con la Universidad Técnica, en donde los chicos han podido hacer muestreos e investigaciones de la calidad de agua, ya que estamos justo junto o cerca de la captación de agua potable para la ciudad, investigaciones del bosque, del tipo de suelos, monitoreo del oso de anteojos, su alimentación. Entonces la investigación realmente y la ciencia llega a los chicos de primera mano. El oso andino se distribuye en la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina. Son llamados osos de anteojos, porque algunos tienen manchas blancas alrededor de los ojos, pero también los hay completamente negros. El proyecto oso andino que empieza evaluando la diversidad de genes, la idea es que las poblaciones con genes más diversos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y de adaptarse. El oso andino es la única especie viviente de la subfamilia Tremartinae y único úrcido de Suramérica. Que piensen en los osos como tener un ingeniero forestal trabajando gratis para ellos, todo el año 365 días sin horario y sin salario, porque eso es lo que hace un oso, un oso te mantiene esto, un oso te siembra, te poda, te mantiene el ecosistema. Entonces les tratamos de vender esa visión. Y el gobierno debería, todo el estado debería verlo así también. Tiene trabajadores, que son estos seres vivos, haciendo esa labor que si la hiciésemos los humanos costaría mucho dinero. Los osos andinos viven en páramos y bosques tropicales, aunque se adaptan bien a distintos ecosistemas. Se alimentan de frutos, plantas, carroña y carne. Sin embargo, el agotamiento de los recursos lo acerca al ganado. Que el oso se está viendo forzado a alimentarse de carne, en concreto a atacar al ganado vacuno y bovino, por problemas de fragmentación de hábitat. Los osos andinos se encuentran en peligro de extinción, por la caza ilegal y por la falta de hábitat. Es importante la conservación, no solamente de los parques nacionales, sino también de todos los bosques y páramos que se encuentran conectados a la cordillera de los Andes. Los osos, como otros mamíferos andinos, son animales muy, muy elusivos. O sea, no les gusta la presencia humana, no les gusta, son difíciles de detectar. Entonces, nosotros, ¿qué herramientas tenemos para saber cuántos hay y cómo están? Se llaman los registros indirectos. Entonces, vamos haciendo los recorridos, vamos cogiendo los excrementos. A los excrementos también les sacamos para hacer análisis de ADN, que es muy importante para saber muy bien la estructura de la población. Y ahora también hemos metido otro factor más, que es la implementación de fototrampeo. Se basa en poner una cámara que se activa por unos infrarrojos. Y entonces, cuando un animal pasa por el simple movimiento o la temperatura, se activa un dispositivo que hace que la cámara empiece a lanzar fotos. El bosque o el páramo es como es en gran medida por la acción de esta especie. Entonces, es un mamífero grande que es importante para que sigan funcionando los ecosistemas. El país necesita gente formada que dé soluciones, que sepa indagar, que sepa investigar y que plantee alternativas a la sociedad. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación.